Paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. Uno de los temas más recurrentes entre las mamás es lo odiosas que nos ponemos entre nosotras mismas con temas como mi hijo caminó a los once meses o el mío pasó la noche completa a los tres. Más allá de los logros que consideremos como mamás, está una mamá que lo hace de una manera diferente y que se puede sentir culpable y sobre todo está un niño con ritmos y procesos propios que merecen ser respetados. Así que cada ser humano se sentará, gateará, caminará, comerá, dormirá la noche completa cuando su proceso así lo indique. Entonces no hace falta que comparemos, mejor seamos solidarias y compartamos la maternidad desde otro punto de vista. Paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso.